10 años celebró el Colegio Umbral de Curauma con una ceremonia solemne en el patio del establecimiento. El alumnado y profesores festejaron sus 10 años de existencia. En la oportunidad se entregaron reconocimientos a los docentes que cumplieron 5 y 10 años sirviendo a la educación de los alumnos. La alumna Francisca O. Venegas, que cursa el tercero medio, habló en representación del alumnado. La música estuvo a cargo del grupo musical Gustos Reunidos de la Universidad Viña del Mar para el sostenedor del Colegio Mauricio Palacios. Bueno, muy contento. 10 años, una década ya, de verdad que ha sido con bastante sacrificio. Pero contento porque es lo que hemos logrado con la comunidad. Hemos tratado de hacer lo mejor posible, de estar con los padres, con los niños. Nuestro tema es educando en familia y creo que hemos conseguido ese objetivo. Bueno, ustedes que son del sector han visto cómo hemos ido creciendo en conjunto con la comunidad de Placidio y Curauma. Esperamos seguir con el tiempo creciendo de la misma forma y siendo un aporte para la comunidad, para Valparaíso, bueno, y un aporte para Chile en algo tan importante como es la educación. ¿Esa es la proyección que tiene de ustedes de aquí para adelante? Bueno, la proyección es seguir creciendo un poco más. De verdad que con la cantidad de alumnos que tenemos, más de 800 alumnos, yo creo que es suficiente. Nosotros aspiramos a, como se dice nacionalmente, una educación de calidad. Creemos que lo hemos logrado. Nuestras mediciones a nivel de CIMS y PSU, así lo avalan. Creemos que estamos bien ya con la estructura, con la superficie que tenemos. Yo creo que el crecimiento tiene que ser menor en este minuto porque ya estamos en un colegio consolidado y la idea es seguir así. En la oportunidad, los profesores Roberto Guzmán y Reinaldo Río Gó, autores y compositores del himno del colegio, junto a un grupo de alumnos, entonaron el himno del Colegio Umbral de Purauma. Cuidado con conciencia, no hay problema.